Yo no olvido donde crecí, ni la gente que conocí Sobrevivientes del barrio, siempre queriendo salir Buscando una vida mejor, muchos cayeron aquí Dando su vida por otros, balas que no eran pa' ti Mi gente no le teme a nada, menos abrir el corazón ¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? Duras la calle y más el amor Deja una herida en tu corazón Hay que guerrearla de sol a sol Es la fuerza, es la entrega Es el grito de mi gente que está llena de grandeza Muchos piensan que somos guerra Tan solo es un lugar donde el amor es la riqueza Es mi esencia, te digo Viene de mil latidos Una tierra prometida, te lo digo El grito de mis calles Al son de mi flow, llevo al ritmo del dembow Al son de mi flow, llevo al ritmo del dembow Al son de mi flow, llevo al ritmo del dembow Mi gente no le teme a nada Menos abrir el corazón De dónde vengo, de dónde soy Ya no hay espacio para el amor Sales con toda y tu bendición Somos más tensos ante el amor De dónde vengo, de dónde soy Dura es la calle y más el amor Deja una herida en tu corazón Hay que guerrearla de sol a sol Al son de mi flow, llevo al ritmo del dembow Al son de mi flow, llevo al ritmo del dembow Al son de mi flow, llevo al ritmo del dembow Al son de mi flow, llevo al ritmo del dembow